¡Qué cuadro, eh! Es que mira, entre las uñas y que yo no sé tocar el piano así... ¿Qué le vas con estas uñas, de verdad? Pues son cortas para lo que yo me suelo hacer. ¿Me dices de verdad? ¿En serio? Sí. ¿Tú te sueles hacer las uñas de los sabios? Dios, pero esto es de verdad, no, esto es de mentira. No, son... me las alargan. Las uñas son poder, es poderío, es arte. Bueno. Las de los pies también. Tengo que ir a... Esto es Siberia. Voy a buscar a Vic. Venga, Alec. Y le hacemos un pase con el pecho. Vale. ¿Sí? Sí. Esa cara. ¡Epa, epa, epa! Va, ¿nos hacéis un pase a Vic y a Vi? Va, sí. Vale, a... Sí, molaría, creo, enlazar tu giro con el... Seiko. Ah. Seiko. Seiko. Eso. Vale. Solo eso. Me ha apuntado. No. 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 You're playing la-a-a-a. Let it hit your-a-a-a. Let me tell you no. No. Let me tell you yes, yes, yes. Cause I'm messing with your head. Oh, she's right for the cycle. A little bit cycle. I'm at the sky with my mama, mama, mama. Oh, she's coming by the cycle. So let the streets ride, though. Aún más? Sin respirar, ¿no? Sin respirar, ¿se puede? ¿Lo podemos hacer? ¿Lo probamos? Sí. O sea, estás como muy full de volumen, entonces es hacer el giro con el volumen que lo hacías y a lo mejor deshinchar un poco para el psycho. Perdón. Pero sí, hagámoslo. Se tiene que decir todo, coño. Oye, los dos no berreo. ¿Qué? No. No berreo. No berreo. Ah, berreo. Berrear. Suena muy fuerte. Pero claro, es... Es el peligro del falsete, ¿no? Entiendo. Claro, es que... Es ponerla demasiado en riesgo. Por aparte, no por una cuestión ya de dificultad, sino de lesión. Claro. Tiene una... Está tarada, ¿sabes? Tiene una tara aquí. Estoy tarada. Está tarada aquí, está tarada aquí. De todos lados estoy tarada. Y entonces, no, para, es exponerla un poco a que salga mal eso. Claro. Y apostamos por el pecho como opción de seguridad. Claro. Y el rebote como también opción de seguridad. Exacto. Para darle un toque que no se quitan... ¡No! Ya es. ¡No! Es que, creo que si la hago más fuerte, creo que puedo conseguir que no se vea tan extridente de... Pero claro, lo tengo que tirar muy fuerte. Creo. No te entiendo cuando hablas. A ver. Es que no... ¿Tú lo has entendido? A ver, te parlo en catala para que yo... Es que no te he entendido. A ver, vuelve. Que en el no, siento que para que no suene muy fuerte, me guardo voz. Vale. Entonces, creo que si he hecho todo, creo que no sonaría tan... Como que no llego. Me explico. Siento que al guardarme, suena peor que si lo he hecho todo. A ver. No sé si me explico, ¿eh? Y echándolo todo y tirando el micro para atrás... ¿Has probado? No. 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 Va a venir Marc Sarda de sonido y me va a meter una bronca. Que te cagas. Vale. No podemos alejarnos tanto. Tanto no. No. Una cosa es que estás cantando aquí y de repente llega el nooo y haces esto. ¿Pero eso haces esto? Nooo. ¿Me lleva un collejote? Nooo. Nooo. ¿Dónde vas aquí? Nooo. Aquí sí. Pero ¿me entendéis lo que yo hago con la O? He hecho todo. Sí. Pero siento que es lo mejor que sí hago. Nooo. Nooo. Que es como que me la guardo un poco. Sí. Nooo. Nooo. Esto, esto, esto. El segundo. Queremos el segundo. Vale. ¿No? Sí, sí, sí. Y entonces tú Bea, ¿puedes hacer el primero a pecho? Claro, esto es lo que digo. El sí. Este. Nooo. Y después sí. Nooo. Y te marcas solo el ren falsete. ¿Te puteo mucho? Lo digo para mantener un poco la coherencia dinámica de la sección. Totalmente. Vale. A ver. El primero a pecho y el segundo. Nooo. 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 Yo creo que ayuda. Vale. ¿No ha suenado extremadamente bien? No, no te ha salido particularmente bien. No, no te ha salido particularmente bien. Desde abajo. Nooo. Pero yo creo que él le sienta bien, eh. Te estamos puteando. Te estamos puteando. ¿Te estamos puteando? Puedo hacerlo, eh. Puedes decírmelo si te estamos puteando. ¿Suena mejor? Yo creo que ayuda a la sección. A la sección, sí. Vale. Lo hago. Yo lo hago. No, no. Yo no quiero putearte. O sea... ¿Suena mejor? Sí. Ayuda a la canción. Pues lo hago. Pues venga. Es una cuestión de solidaridad con la compañera. Vale. Lo hago. Lo siento. Lo hago. Va, vos otra vez. Venga. Lo hago. Nooo. 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 Yo creo que así está mucho mejor. Acuérdate de hacer lo que te dice del feeling ligado con el... A respirar fuerte antes. Vale. Y está estupendo. Sí. Yo me quedo más tranquila. Ya está, pues ya está. Mejor para todos. Claro. Sí, es que yo lo he visto claro. Con el pase. Es que ningún pase que he hecho me ha salido. Por eso. Me ha salido dos veces. Y no hay que ir a sufrir. Y no me quiero arriesgar. No hay que ir a sufrir. Pues si no me salió la boca ahí. Y si encima hay una razón física. Claro. Oye, pues solo faltaba. También. ¿Podemos probar esto con la base? Claro. Nooo. 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 Está perfecta tíos. Pues ya estaría, ¿no? Pues ya estaríamos. ¡Gracias!